Yo soy bollero, no tengo pesares en tú no cantar este amor Tan solo quiero cuidar mi bullada porque sé que nada será mejor Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así Estoy feliz a mis huellas, yo he de cuidar con dedicación Porque en el arar no me han de fallar en mi ocupación No me arredra ningún pesar y cantando voy Mas si algún amor me causa dolor siempre alegre estoy Música Yo soy bollero, no tengo pesares en tú no cantar este amor Tan solo quiero cuidar mi bullada porque sé que nada será mejor Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así Estoy feliz a mis huellas, yo he de cuidar con dedicación Porque en el arar no me han de cuidar con dedicación Porque en el arar no me han de fallar en mi ocupación No me arredra ningún pesar y cantando voy Mas si algún amor me causa dolor siempre alegre estoy ¿Y el arar no me ha de cuidar con dedicación